Me ayudan a cantar, Perón. Recordando a Luisa Molina. ¿Quién te ha dicho que me quieras siendo un guau todavía? ¡Te la dedico! ¿Quién te ha dicho que me quieras? ¿Quién te ha dicho que me quieras? ¿Quién te ha dicho que me quieras? ¡Cañita, callaveral! Por tu culpa voy a llorar. ¡Cañita, callaveral! Por tu culpa pago mi amor. Yo te quise, no lo digo. Ahora olvídame, te ruego. Yo te quise, no lo digo. Ahora olvídame, te ruego. Y tanto me va a dar junto al río Para morir en la orilla Y tanto me va a dar junto al río Para morir en la orilla ¡Cañita, callaveral! Por tu culpa voy a llorar. ¡Ay, cañita, callaveral! Por tu culpa pago mi amor. ¡Y los deditos arriba! Pobres recuerdos muertos Sepultado en el sepulcro del olvido Amar, sufrir, recordar el ayer Esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer Esas son las penas mías Se fueron mis golondrinas Eran, eras, 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 eras Eran, eras, 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 eras Amar, sufrir, recordar el ayer Esas son las penas mías Apar sufrir, recordar el ayer Esas son las penas mías Y para la gente de la organización Al Ministerio de Salud y Deportes Muchísimas gracias por venir